Es un placer tener a Marcos Navarro en línea para pensar un poquito este país tan complicado el que vimos. Marcos, ¿cómo va? Bienvenido. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, muy bien. Es que recién reflexionaba sobre esto, ¿no? Y me parece tan curioso, porque bueno, curioso me parece la Argentina. Alberto asumió con un dólar de 60 pesos. Masa asume, ¿no? Su Ministerio de Economía barra Presidencia de la Nación con un dólar a 270. Ahora estamos rumbo a los 1.100 dólares y parece que la culpa, según el gobierno, la tiene Milley. Yo sin defender a Milley, pero me parece que han pasado cosas antes de que Milley diga que los plazos fritos son una porquería. Sí, sí, sí. Probablemente Milley ha complementado un proceso que lo beneficia, ¿no? Yo creo que Milley cree, por lo menos, y algunas encuestas lo confirman, ¿no? Que mientras más sube el dólar, más se refuerza el voto a favor de él. Pero claramente el dólar no sube por culpa de Milley, digamos, ¿no? Las declaraciones de Milley sobre los plazos fijos, en todo caso, acompañan un proceso que está alimentado por la política oficial de agravar la situación fiscal, ¿no? Y dar todas señales de que no les importa que se enciende todo del 23. Están tratando de llegar simplemente con una situación artificial de un consumo que más o menos se mantiene en pie, que tampoco lo están logrando, digamos, pero más o menos mantener el consumo hasta el 22 de octubre y después que todo se incendie, ¿no? Y Massa, ¿te acordás? Massa iba a meter presos a los ñoquis de la CAM, por ahí iba a barrer el criminalismo, qué sé yo, ahora quiere meter presos a los dueños de las agencias de cambio. O sea, quiere meter gente presa, pero me parece que no pasa nada, ¿no? Sí, además, bueno, cuando un gobierno recurre a la policía para controlar el dólar es porque ya está finito, digamos, se acabó, ese gobierno se terminó, realmente la experiencia de gobiernos autoritarios y democráticos que recurrieron a la policía para controlar el dólar es porque ya se les acabó la capacidad de gobernar la economía y no tienen ningún recurso para controlar los precios, digamos, ¿no? Esa es la situación. Ahora, lo más dramático de esto es que, dado que coincide con una incertidumbre política muy grave, yo creo que la gente va a votar en un contexto de mucha preocupación, de mucha alarma, ¿no? Y puede salir cualquier cosa de esa situación, ¿no? Un voto, digamos, tal vez Massa se vea beneficiado, incluso porque el voto miedo, ¿no? O sea, la gente que tenga miedo de la situación, diga, bueno, que alguien controle esto y huyamos del cambio, porque cualquier cambio es para peor, o que se vea beneficiado. Mira, y como él espera, ¿no? Este, que la organización se facilite, como dice él, o que tal vez la gente no vote, digamos, ¿no? Bueno, hay una esperanza de que exprime el sentido común, digamos, ¿no? Yo creo que representa más bien Patricia Bullrich, yo. Pero la verdad es que es una esperanza también estrecha, ¿no? Porque la sociedad está sometida a una presión que no es muy saludable, digamos. Marco Nogaro, ¿cómo te va, Raúl Vázquez? Es un placer saludarte. Igualmente. Vos sabés que te escuchaba, y es verdad, creo que por primera vez en muchísimos tiempos, no me atrevería a decir cuánto, pero décadas, a la incertidumbre que genera este país, incertidumbre económica, política, además, se le suma la incertidumbre de qué va a pasar ahora el 22 de octubre, realmente como nunca, no sabemos qué va a ocurrir, pero al mismo tiempo, uno piensa que, bueno, si esta semana sigue subiendo el dólar a esta velocidad, uno empieza a pensar que las chances de masa tienden a reducirse, ¿no? Pero al mismo tiempo, la incertidumbre, perdón, es tan grande que también uno se pone a pensar en esto de que un masa hoy, con posibilidades, después de este descalabro de este gobierno, que yo me atrevo a calificar como el peor de la democracia, que masa tenga posibilidades, también habla un poco de la oposición, ¿no? Bueno, habla de la división de la oposición, la división del voto opositor, es lo que le da alguna chance al oficialismo, habla también de una parte de la sociedad que tiene miedo al cambio, que teme perder lo poco que tiene, que está en menos, pero no parece que el cambio lo convenza de que le va a ir mejor, digamos, y eso también hay que entenderlo, ¿no? O sea, hay una parte de la sociedad argentina que ha tenido malas experiencias con las políticas de mercado, y que entonces le huye a todo eso, y que, bueno, se conforma con lo que le provee un Estado cada vez más precario, cada vez más ineficiente, más corrupto, pero que le asegura su supervivencia, digamos, ¿no? Hay que entender esa porción de la población, porque si no, no se entiende el voto a masa, cuando él dice, votá por vos mismo, ¿no? Nosotros vamos a defender este país maravilloso de las amenazas, las amenazas de todos los que quieren cambiar algo y quieren mover la estantería, y la gente que tiene el agua al cuello, y dice, no, mejor que la estantería se quede como está, digamos, ¿no? Vos sabés que, ayer me lo decía exactamente así, con otras palabras, pero me dejó pensando un amigo muy querido, que por supuesto no adhiere en absolutamente nada con este gobierno, pero él me decía, yo no quiero que gane masa, pero en algún punto me gustaría que gane masa, para que alguna vez se hagan cargo, porque ahora, si se van, bueno, la culpa la va a tener Macri, la deuda, el gobierno que no supo hacer nada, en cambio si se queda, de alguna manera va a tener cuatro años para darnos alguna explicación de este descalabro. Y no sé si estaba tan bien, o qué sé yo. Tiene su lógica, pero no sé si vale la pena correr el riego, digamos, de lo que puede ser esos cuatro años, porque puede ser la continuidad de este desorden. Pero no te la broma, sabés que te están metiendo la mano en el bolsillo y no podés hacer nada. Mirá, yo creo que lo mejor es pensar, bueno, que tal vez alguna vez una experiencia más reformista y promercado y una economía más razonable puede funcionar mejor también para la gente que hoy tiene miedo y que está menos preparada para ese cambio, digamos. Esa me parece que puede ser una alternativa. Pero te peleás con otras cosas. Por ejemplo, hoy la CGT, viste que hoy la CGT apareció, después de cuatro años de ausencia, hoy la CGT apareció a pegarle a mi ley, a decir que no lo van a dejar ni siquiera asumir. Ahora, después de cuatro años de ausencia total. Además es una declaración claramente antidemocrática. Si mi ley gana, como la CGT no lo va a dejar asumir, o sea, ¿con qué autoridad la CGT? Es una locura lo de la CGT. Es una locura. Que es parte de este show de enloquecimiento que estamos viviendo, que creo que se va a grabar estos diez días que nos quedan. Hasta las elecciones se va a grabar porque no hay nadie en condiciones de frenar un proceso de desconfianza aguda. Entonces los negocios van a cerrar o van a quedar desabastecidos. La gente está muy enloquecida de sacarse encima los pesos. Entonces, no sé qué experiencia tienen ustedes, pero hay un montón de actividades en las cuales uno ya no puede ni seguir a comprar nada porque no te aceptan eso. Le contaba recién a Raúl, después es que ayer me tocó pasar por Warnes. Está vacía Warnes, Marco. Sí, es increíble. No hay precio de referencia tampoco si querés comprar algo, además. No, no, pero la gente prefiere tener cerrado su negocio, no vender nada, a vender y perder plata, digamos. Entonces, le dicen, volvé el 23. El 23 hablábamos, digamos. Entonces, es una situación bastante catastrófica y efectivamente, yo creo que Massa no se va a hacer cargo de esto. Él tiene la excusa de que Milley agrava el incendio, entonces no se hace cargo de que él lo empezó. Y bueno, la sociedad va a tener que elegir entre pirómanos o tiene una opción, digamos, de sentido común, que lamentablemente queda debilitada en parte por errores propios y en parte por la polarización entre los locos, ¿no? De eso te iba a consultar justamente. El hecho de que el sentido común sea tan estrecho y que lo que nos propone supuestamente el sentido común también se ha mandado a sus macanas. Digo, han tenido una interna sangrienta, han puesto todo. Yo recuerdo hablar, escuchar hablar a gente que decía que los halcones eran fascistas. Bueno, un montón de cuestiones que creo que los ha herido mucho y que ha generado una angustia también dentro de la coalición que hoy intenta de alguna manera reacomodarse mientras Milley, por lo menos en su momento, en las PASO crecía. ¿Qué posibilidades le ves a esta cuestión donde, junto por el cambio, creo que se ha metido, se ha medido tanto al ombligo que se olvidó un poco de las elecciones, ¿no? Sí, me parece que hubo una serie de errores de conducción, de poco cuidado de la coalición, de lo complicado que es convivir en una coalición que no hay que dar por sentado que eso funcione solo, digamos, Siempre depende mucho de la responsabilidad de los actores y acá faltó responsabilidad de los que compitieron y de los demás, digamos, ¿no? O sea, es en parte un problema interno del PRO, digamos, la sucesión del liderazgo de Macri fue complicada y va siendo complicada porque Macri no quiere retirarse, está en su derecho, pero bueno, es un problema de la historia de los líderes en la Argentina, digamos, no quieren retirar hasta la muerte, siguen y siguen y en algún momento eso hay que cambiarlo, digamos, o sea, en otros países más razonables cuando uno deja la presidencia ya está, digamos, se convierte en un consultor, porque no está en la lucha política, pero bueno, en la Argentina no es así, en la Argentina cualquiera que tiene algún capital político lo quiere mantener hasta en la muerte, bueno, es una locura eso, pero bueno, después también Ulrich y Larreta hicieron todo lo posible también por emplear a otras cosas, digamos, pero sumemos a eso la nueva fragmentación a la que colaboraron todos los demás, ¿no? El radicalismo también sumó su propia fragmentación, este, todos, florecieron los aspirantes a la presidencia como hongos, ¿no? Pichetto, Carrió, hasta López Murphy, todos, los tipos recién llegados a la coalición se presentaban como si pudieran ser candidatos a presidente, una locura, digamos, ¿no? Eso me parece que le dio una señal muy mala a la sociedad en medio de una situación en la cual la crisis se agravaba, que estuvieran enredados en semejante carnaval de candidaturas los que parecían más razonables, entonces, bueno, si estos son los razonables prefiero los locos, digamos, ¿no? Dios mío. Marco, como siempre, un placer charlar contigo, te agradezco muchísimo, un abrazo enorme. Igualmente para ustedes, sin gusto, que sigan bien. Gracias, Dios mío, gracias a todos. Un amigo sociólogo, historiador, politólogo, investigador del CONICEL, bueno, un hombre preparadísimo, que nos ayuda a pensar un poquito del país tan complejo, complejísimo, que estamos atravesando. Gracias. 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 Gracias.